La realidad es que esto es dentro de un plan de lucha que nos estamos dando a nivel nacional los trabajadores de ANSES, reclamando la reapertura de paritarias y como dato más saliente de esto, necesitamos que nuevamente Diego Bocio se siente a charlar con los trabajadores porque creemos que hay muchísimas cosas más allá de las cuestiones salariales que tenemos que arreglar, como son por ejemplo en el caso de Trujui, nosotros acá en Trujui ni siquiera hay baños para el público ni para el personal, esas son cuestiones que nosotros estamos esperando si arregla la comisión paritaria para que podamos reclamar por estas condiciones y muchísimas otras. ¿Cuál es la actividad que está desarrollando hoy? La actividad que estamos desarrollando hoy es una radio abierta donde damos visibilidad a las cuestiones que nosotros creemos que son importantes dentro del organismo. ¿Qué es esto? Bueno, estamos directamente denunciando la utilización partidaria que se hace de nuestro organismo, del organismo de la seguridad social, un organismo tan importante en un distrito con las características sociales de Moreno, un distrito de casi 600.000 habitantes, donde muchos, en gran cantidad de los que vienen a visitarnos, es su único ingreso mensual, fijo, con el cual dan sustento a sus familias. O sea que este es un organismo que debe funcionar bien porque así lo requiere la gente. ¿Ustedes cuando hablan de utilización partidaria hacen eje en la campaña de Walter Festa? Específicamente. ¿Por qué decimos que no es una cuestión antojadiza? Lo que estamos diciendo es que el personal que falta, si ustedes quieren ingresar y filmar la cantidad de escritorios vacíos, tiene que ver con la utilización partidaria y política que se hace del personal del organismo, que justamente ha entrado para financiarse y poder realizar estas tareas que nosotros creemos que, si bien no estamos en contra de las actividades partidarias políticas, porque de hecho muchos de nuestros compañeros las hacen, también creemos que no tienen que estar relacionadas con lo laboral, o por lo menos no en horario laboral. Muchos de los que han ingresado por política y producto de los reclamos que hemos realizado en los últimos tiempos, hoy ya no vienen a trabajar porque están en función de esa cuestión partidaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nosotros seguimos adelante, este es un plan de lucha que no empieza hoy y que no se termina hoy tampoco, sino que ha empezado desde hace un tiempo largo en función de visibilizarle, dar visibilidad a este conflicto y por supuesto la intención es poder modificar efectivamente, fehacientemente nuestras condiciones de trabajo, no solamente por nosotros, sino por la cantidad de gente que viene. Si ustedes hacen un paneo, esta gente que está haciendo la cola hace por lo menos dos horas que está haciendo la cola. Esta es una realidad diaria que se vive en la Suday, desde el no hay sistema, por ejemplo, que se le dice a la gente que no hay sistema, cuando no hay gente para atender, hasta el hecho de que a mitad de mañana se levanten para ir a una actividad partidaria. Esta es la realidad que vivimos y esperamos cambiarla.